Saliendo del ensayo, voz en hora No lo puedo creer, me están hablando a ti Estrella de un cariño y déjame en paz Ni una vez ni nunca más, no lo voy a pasar No me llames, no me llames, no me llames señora Yo soy señorita roca-doll No me llames, no me llames, no me llames señora Yo soy señorita roca-doll Mira chaval, una cosa te diré Una vida aburrida te exterminará Siempre he sido lo que es, lo que era de verdad No me quise convertirme en señora sin más No me llames, no me llames, no me llames señora Yo soy señorita roca-doll No me llames, no me llames, no me llames señora Yo soy señorita roca-doll No me llames, no me llames, no me llames señora Yo soy señorita roca-doll No me llames, no me llames, no me llames señora Yo soy señorita roca-doll ¡Suscríbete!